En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo realizó acciones de acompañamiento y apoyo durante las marchas llevadas a cabo en Jacala, Tulancingo, Atitalaquia, Tolcayuca, Tula, Huejutla, Atotonilco de Tula y Pachuca. Se brindó acompañamiento por parte de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en la caminata denominada Por Ti, Por Mi, Por Todas, convocadas por la instancia municipal para el desarrollo de la mujer en Jacala. Además, personal femenino de este organismo, protector de los derechos humanos, acompañó y apoyó en la marcha que llevó a cabo el colectivo feminista Mujeres del Tule en Tulancingo y la colectiva Atzin en Atitalaquia. De igual manera, en la marcha que realizó la colectiva Sororidad de Tolcayuca, la movilización efectuada en Tula y la desarrollada por la colectiva Tetixi Walt en Huejutla. También se brindó este acompañamiento a integrantes de la colectiva feminista Cazadoras de Fuego en las actividades que realizaron en Atotonilco de Tula y durante la manifestación en Plaza Juárez y marcha por el centro de Pachuca. Finalmente, se iluminaron de morado las oficinas centrales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ubicada en Avenida Juárez de la capital hidalguense. De esta forma, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo refrenda su compromiso con los derechos de las mujeres y niñas en la entidad.